Amigas y amigos de las redes sociales y de los medios de comunicación, por este medio me permito informarles que la Fiscalía de Secuestros del Estado de Chiapas obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Isaías C. como responsable del delito de secuestro agravado perpetrado en el municipio de Villa de las Rosas. La Fiscalía participó investigaciones como criminalística de campo, pago controlado y aportó pruebas técnicas que acreditaron la plena responsabilidad del acusado, mismas que culminaron con la obtención de una sentencia condenatoria de 50 años de prisión. Con esto, la Fiscalía General del Estado referente al compromiso que tiene con el pueblo de Chiapas. La Fiscalía General del Estado